Hola, muy buenos días. Espero que te encuentres muy bien. Yo soy mi Silvia y en esta ocasión te voy a platicar de un tema llamado medidas de longitud, el uso del metro y la regla. Anteriormente te mostramos que las cosas las podemos medir con unidades que cada uno de nosotros decidimos, como por ejemplo, para medir el largo de un libro, yo puedo tomar como unidad de medida unas tijeras. Por ejemplo, este libro veo que mide de largo una, hasta aquí, y dos tijeras de largo. También puedo tomar una pluma para ver cuántas veces cabe la pluma en el libro, o puedo tomar, como tú ya lo hiciste anteriormente, cuadritos de papel higiénico, y entonces mido cuántos cuadritos mide mi libro. Estas medidas no son iguales ni exactas para todas las personas, ya que si te piden medir un libro con tus tijeras, las tijeras son de diferente tamaño cada una. Lo mismo sucede con el cuadrito de papel higiénico, no miden lo mismo. Todos estos objetos que utilizamos para medir otros objetos son medidas arbitrarias, así se les llama, porque no son exactas. Ahora bien, hay unidades de medida de longitud que sí son exactas y que nos permiten medir el largo de una distancia, ya sea corta o larga. Estas unidades de medida se llaman medidas convencionales, ¿sí? En nuestro país utilizamos el metro como unidad de medida de longitud. Con él podemos medir el largo de una cama, por ejemplo, una puerta, una habitación, una cancha, una cuerda, listón, en fin. Cualquier objeto o cualquier animal o persona podemos medir el largo con el metro, que es una medida convencional. Aquí te muestro un metro que yo tengo de madera. Ahora, si deseamos medir objetos más pequeños que un metro, como un lápiz, el largo de una cuchara, el largo de tu mano, utilizamos una regla como las que tú conoces. Estas reglas, aquí tengo una, están divididas en centímetros. Y te cuento que un metro, como el que te acabo de mostrar, tiene 100 centímetros. Con esta unidad de medida podemos medir con exactitud el largo de las cosas, porque cualquier regla o cualquier metro tienen bien marcados los centímetros de forma exacta y todos miden lo mismo. Por ejemplo, ahora puedo medir mi libro con una regla y voy a observar que si lo pongo en el cero, veo que mide 27 centímetros. Puedo utilizar otra regla. La coloco en el cero acá arriba y veo que mide 27 centímetros, porque todas las reglas tienen marcados los centímetros exactamente iguales. Cuando vamos a una tienda, por ejemplo, y queremos comprar tela o listón o resorte, lo pedimos por metro. Las personas que lo venden tienen un metro de madera, como el que te mostré, que tiene marcados los 100 centímetros que contiene y así nos pueden vender exactamente la cantidad de mercancía que necesitamos. También existe otro instrumento como este que se llama flexómetro, que lo podemos sacar de este rollito y un flexómetro lo utilizan las personas que trabajan en la construcción, por ejemplo, que quieren medir el largo de un terreno. Los flexómetros tienen esta cinta que mide mucho más de un metro. Miren, puedo ir sacando, sacando y tiene más de un metro. Este, por ejemplo, mide tres metros. Puedo medir objetos que midan hasta tres metros o ir repitiendo el flexómetro. Bueno, tú puedes medir en tu casa los objetos que quieras con tu regla o con un metro, ¿sí? Si no tienes un metro en casita, puedes elaborar uno. Te voy a mostrar cómo hacerlo. Fíjense, fíjate bien. Puedes cortar diez tiras de papel. Si tienes hojitas de colores, lo puedes hacer con hojas de colores y si no, pues con un solo color. Vas a cortar tiritas de papel que midan diez centímetros de largo. Lo vas a hacer con tu regla y va a medir diez centímetros de largo. Vas a cortar diez tiras de papel. Las vas a unir una con otra, así, con cinta adhesiva hasta que tengas tus diez cintas pegadas. Aquí en esta parte le vas a ir colocando aquí el cero, aquí el diez, aquí el veinte en la parte de la unión. Después seguiré el treinta, cuarenta, hasta que llegues al cien para tener tu metro. Aquí te muestro un metro ya terminado, que lo elaboré. Miren, comencé con el cero. Diez, veinte, treinta, así, hasta el número cien, donde termina. Y entonces ya puedes, con tu metro, medir los objetos más largos. ¿Sí? Pues espero que te haya gustado este video de hoy. Ya puedes medir y poner en práctica lo que aprendiste. Me despido por hoy. Cuídate mucho. Hasta pronto. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!